Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un café en el que la historia ha sucedido porque la mejor temporada de la historia del ciclismo ya es una realidad y la firma Tadej Pogacar en 2024 después de una nueva exhibición en solitario en Lombardía, cerrando una temporada para mí irrepetible en el caso de Tadej Pogacar. Creo que le ha salido todo este año, todo ha rozado la perfección y eso es algo muy difícil, mejorando incluso el propio Tadej Pogacar al propio Tadej Pogacar que me parece una barbaridad. Decían en el chat y me parece la mejor frase para resumir lo que estamos viviendo no solo Tadej Pogacar, porque creo que no es solo él, porque convivimos en una época en la que los Van Der Poel, los Evenepoel, los Van Aert, los Vingegaard hacen lo mismo, están volviendo normal lo extraordinario y por eso también hay cierto debate en torno a las victorias de Tadej Pogacar y a cómo está ganando Tadej Pogacar en esta temporada 2024 porque nos han acostumbrado a que un ataque a 40 kilómetros de meta sea una forma de ganar una carrera y si lleváis viendo el ciclismo, seguro que lleváis más tiempo que yo alguno viendo ciclismo, bueno, seguro no, segurísimo, pero en las últimas décadas, que es lo que yo he podido vivir, de lo que yo tengo recuerdo presente, esto no era normal, no era nada lo normal, o sea, atacar a 40 de meta no era ni planteable, no se podía hacer ese análisis en el premio de una carrera, esto no podía suceder porque no estaba sucediendo, ¿no? Y creo que entre todos, Pogacar a la cabeza, por supuesto, porque para mí lleva siendo el mejor ciclista del mundo varios años y el que ha hecho que todo cambie seguramente o el que ha hecho que mucha gente corra de una forma diferente, pues entre todos han cambiado eso, ¿no? Han vuelto normal lo que es altamente extraordinario. Así que vamos a hablar de Lombardía y vamos a hablar de una temporada que, como digo, ya entran los libros de historia del ciclismo y que la firma Taday Pogacar en 2024 y que podremos decir que hemos vivido este año de Taday Pogacar. Así que voy a saludar a Albert, a ver qué hace y hablamos de todo esto. ¡Puto trame! ¡¿Qué pasa?! ¡Hombre! No te veo y me da miedo no verte. No sé si es porque estás preparando alguna... No, no, no. ...performance o porque vienes... No, 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 no. Me había fallado ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Aquí. Repasando un poco los trending topics del fin de semana, ¿no? No me hagas esto porque sé la que sé. Vengo con preaviso. Sé por dónde me la quieres hacer. No vamos a hablar. ¿No viste...? No vamos a hablar. El campeonato del mundo de Varenakel. No vamos a hablar de... No sé qué es eso, pero... ¿Eso qué es? ¿Eso tiene que ver con lo otro? No, no. Eso no es el nombre que se me ha dicho. No sé qué es lo otro. No se me ha dicho el nombre. A mí ese nombre no se me ha mencionado. ¿Tú sabes quién es Franco? Eh... Ese sí sé. O sea... Pero el... Sí. 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 Resumamos en que... Ese es el que me han hablado. Pero... No... 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 No gusta. No gusta eso. No gusta eso. O sea, pero tú... Pero... O sea, ¿tú te refieres a... Por cierto, aquí el saludo del chico. ¿Te refieres a... A qué? Es que no sé a qué te refieres. No, no. Que no vamos a hablar de ello. No voy a... No voy a... Estoy hablando en clave porque la gente del chat ya se ha dado cuenta. Porque ya saben de qué pigojeas. Ya... Ya saben de dónde vienes. Ya saben a por qué vienes. Eh... No, no es Franco Batiato. Ya le gustaría ser a ese Franco Batiato. Ya le gustaría. Es igual le gustaría ser más el otro. Eh... Eh... Ha habido cosas... Cosas estas de... Al ver de... Puños, sangre... Eh... En Málaga fue. En Málaga. En Málaga. Sí, sí. Es que eso es lo que hace... Esto ya es pregunta de ignorante. ¿Esto es lo que hace Jordi Wilde o no? No. Esto es... Eh... Una competición que organiza Conor McGregor. Ah, vale. Vale, 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 vale. Que es... Ah, eso sí, es verdad. Es verdad que me lo contaron ayer. Sí, es verdad. Que además se lió la... Que el tío... Sí, vale. He visto las imágenes. Bueno, porque el... McGregor es un liante. O sea, siempre... Como me dice cosas. Y ahora encima, como está promocionando eso, pues se está metiendo con topuria para que le dé... Pues para hablar, ¿sabes? Y para que su frase de topuria se haga famosa, pero a su vez llegue su competición a... ¿Sabes? Es... El tío es muy listo. O sea, esa gente es muy lista. Pero bueno, eso sí. Que hubo una pelea de Varenakel, que es pelea sin guantes, que acaban reventados. Imagínate. Que no queremos nada más. O sea... Todo esto... Sepáis, sepan ustedes, que lo está haciendo el Bono de Albert para correr un tupido velo y no poder hablar de Lombardía. Donde mandaron al rincón de pensar. Donde mandaron a dormir a Renko Benepul. Y aquí, de hecho, te tengo que decir que yo confié más en Renko Benepul que tú. Cuidado a eso, ¿eh? Yo me imaginaba lo que pasó con Renko, que venía a no venir de paseo. Lo tenía bastante claro, que no venía que le pintase en la cara. El problema es que Pogacar, pues... Bueno. Eh... Pues parece que Pogacar tiene ganas de correr y el resto no, básicamente. Es un poco la diferencia que se ve en Carrero. O sea, es como que Pogacar está estos días, que parece que está compitiendo y el resto ya quieren que se acabe lo antes posible. Es un poco la sensación. O sea, a ver. Le mandó a pensar, ¿no? Le puso en su sitio. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no. No era una crítica, ¿eh? No era una crítica. Era por hacer una comparación. Yo creo que Renko hizo un carrerón, pero quiero decir que la superioridad... De las que asusta, ¿eh? De las que asusta. De la que... O sea, lo que nos esperábamos. Yo creo que... Cuando vimos cómo se iba desarrollando la carrera y veías que cada vez se ponían a tirar a uno de UAE, tal, entras Ivakov... Y dices, bueno, pues... No tardará mucho en llegar el ataque. Y cuando llega, pues dices... Qué hijo de puta. Y ya está. O sea, es que fue telegrafiado. O sea, era... Todo el mundo sabía que lo iba a hacer. Todos estaban bien colocados. Todos estaban preparados. Pero cuando atacó, a esos ritmos, a esa velocidad y con esa potencia, pues nadie pensó en responder. Yo ayer puse... Bueno, ayer no. El sábado puse en Twitter que... Una frase que me recuerda siempre mucho a Messi. Que es que sabes que lo va a hacer. Sabes dónde lo va a hacer. Sabes cómo lo va a hacer. Pero es imposible. O sea, es otro nivel. Y hacer otro nivel no tiene más. O sea, es que es así. O sea, no... Tampoco está Pogacar... O sea, que hay veces que sí, ¿eh? Ha inventado la pólvora. O sea, hay veces que ha atacado en momentos en los que seguramente ha sorprendido. O momentos en los que no se esperaba a la gente. Como en el Mundial, por ejemplo. Que yo creo que eso es una calentada y es una sorpresa. Y no es el sitio lógico. Pero en Lombardía creo que hizo lo que le tocaba. O sea, si firmas una estrategia de libro... Además, os diré más. Me sorprendió porque controlaron la carrera muy bien. Para lo complicado que es. Se les había puesto la carrera. O sea, yo creo que luego ya... La exhibición de Pogacar y tal. Como que ha tapado un poco eso. Pero la escapada que había con más de 20 corredores. Con corredores de mucho nombre. Con más de 4 minutos de ventaja. A la que UAE va poco a poco limando. Poco a poco limando. O sea, ponen a tirar a 90 de meta a Rafa Almaica. Y no se les caen los anillos. O sea, es una locura. Yo no sé si por delante también hubo un poco de racaneo. En el sentido de que veían que los 4 minutos los tenían ahí. Entonces, a guardar un poco y tal. No sé qué pasó. Pero la carrera no la tenían fácil. Bueno, si es que por detrás es que UAE no dejó opción a que eso se fuese a más. Y los Bogue también delante dices, hostia, pues vamos a guardar un poquillo y tal. Pero bueno, creo que fue gracias al trabajo de UAE. Sí, o sea, es que todas las situaciones estas que habíamos planteado. De que al inicio intentasen liársela un poco metiendo gente delante. Se dio. O sea, es que se dio todas las circunstancias de carrera así. Hombre, menos que atacase Renko a 150 de meta. Sí. Pero, o sea, de meter a la gente segundas espadas y líderes de otros equipos importantes que no sean los ultra favoritos. Se metió todo el mundo delante. Si es que no haya más. Lo único que se quedaron atrás fueron Renko y Enric. O sea, así de estos. El resto movieron gente, o si no ellos, gente muy importante del equipo. Y lo que pasa es que UAE tiene un equipazo y consiguió dominar eso. Es que es una lucha. Y luego ya Pogacar remató las paenas. Yo creo que también hay que analizar ese ritmo para coger a la escapada. Más el cómo hace Pogacar la subida. Eso es lo que termina originando todo lo que pasa después. Las diferencias bárbaras que hay en la línea de meta porque, no sé, si veis a Renko subiendo Sanfermo de la batalla. Renko iba roto ya. En plan, no le quedaba más porque lo había intentado en la subida. Lo había intentado en el descenso. Sprintando en el descenso cada curva que salía, el tío lo daba todo para intentar recortar un poco. Y lo mismo fue pasando hacia detrás. Más que recortar mirando para atrás estaba Renko. Sí, bueno, mirando un poco para atrás. Pero, por ejemplo, yo creo que Enric y Van Elbelt igual. El hecho de hacer la subida con Renko a la velocidad a la que se hizo, yo creo que les destrozó. Les destrozó vivo. Porque Sivakov luego les acaba entrando. Luego acaban llegando, obviamente, Chicone, que consigue arrancar y tal y cual. Pero, o sea, ahí es donde creo que Pogacar este año es donde está marcando la diferencia. En el esfuerzo máximo, Pogacar es capaz de hacer algo que el resto no están siendo capaces de igualar. Esa es mi sensación. O sea, es que el ataque es un ataque al que no se puede responder por la velocidad a la que ya se va. O sea, porque ya Sivakov pone toda una velocidad a la que no se puede responder. Pues a esa velocidad a la que no se puede responder. Que eso me recuerda, por ejemplo, a Vingegaard en Tierra Unadrético también. Por no hablar solo de Pogacar. Yo hoy quiero que no solo hablemos de Pogacar porque se va a hablar de la mejor temporada de la historia y todo esto y el debate que hay. Pero esto yo se lo he visto hacer, por ejemplo, a Van Der Poel en París Robe este año. Es decir, que tenemos a varios de estos elementos, que como decía que lo había venido antes en el chat, que están haciendo o convirtiendo en normal lo extraordinario. O a lo que no estábamos acostumbrados. Pero Pogacar pega ese palo al que nadie puede responder por detrás. Yo creo que ni siquiera se puede hablar de que haya conformismo en Lombardía. Yo en el Mundial sí que entiendo que dices, joder, está atacando a 100 de meta. No sé exactamente si hay gente que ha salido, si no ha salido, si tal, si no sé cuál. Pero, vamos, ayer me parece que el conformismo no hay. Porque en el momento en el que Pogacar se va, luego hay un momento en el que se ve que Enric y Remco y luego llegaban Elbert están rompiendo también al resto para intentar seguir el ritmo. O sea, están subiendo a todo lo que pueden. Y a todo lo que pueden, Pogacar les mete un minuto. Esa es la barbaridad. Esa es la barbaridad. O sea, si es que es eso, al final Pogacar hizo otra exhibición que es que ya parece normal, pero lo que hizo de arrancar, de irse tan fácil… Porque parece, de nuevo, que no sea tan animal. Pero es que la velocidad a la que van en ese momento, que están en la zona del 14%, 13%… Ande Campillos, gracias, por los seis meses en nivel uno. Es que es normal que Renko ya se conoce, ya sabe que no puede salir ante ese ataque. Y ya está. Y el resto… O sea, Renko podía haber salido al ataque de Pogacar. Podía haber salido y haber reventado como un sapo. Pero ya sabe que eso no es… Ese ritmo no lo puede aguantar en una subida con todo lo que quedaba. ¿Es en un muro de estos de tal? Pues igual sí. Pero así no. Ayer lo sabe. Y el resto también. Y ya está. Y no es que es conformismo, es realidad. Sí, no, no, no. Si alguien hace una apuesta así y tú sabes que ese tipo te va a mantener ese ritmo, pues si ataca, yo qué sé, ataca a Daniel Felipe Martínez en el giro, pues el de atrás dice, bueno, es que salgo, pero es que lo puedo reventar porque sé que soy más fuerte que él o estoy igual o tal y él ha gastado ahora. No, pero sabes que Pogacar va a hacer eso y va a mantenerlo hasta el final. Claro, para mí eso es la clave. Y tú te va a cocer y te va a reventar y vas a palmar con los de atrás encima. Sí, eso… No es conformismo, es la realidad. Sí, eso para mí es la clave. O sea, para mí la clave está en que este año, 2024, que yo creo que, de verdad, y me gusta puntualizarlo porque yo, no sé, el sábado recibí otra vez mucho comentario criticando a Pogacar, lo leo aquí en el chat también mucho ahora en el café. Mucho, bueno, mucho a mi modo de ver porque ir a criticar a Pogacar, sabéis que para mí no es el punto, no es el foco en el que hay que centrarse, ¿no? Pero que creo que esto, en 2024, pues Pogacar ha alcanzado una mejoría, una versión de sí mismo perfecta o casi perfecta. O sea, para mí, irrepetible, ya lo digo, ¿eh? O sea, yo me mojo. Creo que lo que ha hecho esta temporada y sé que es difícil porque no puedes con Pogacar jugar a firmar nada como de forma tajante. Pero yo creo que la temporada que ha hecho Pogacar es irrepetible. O sea, yo creo que no puede repetir lo que ha hecho en 2024 o en 2025. O sea, seis etapas en el Giro, seis etapas en el Tour. O sea, es como que ha alcanzado un punto de perfección absoluta y de no fallar en ningún momento, de no tener ni un problema de nada en toda la temporada, ¿no? Y eso para mí es muy difícil porque el mundo del ciclismo sabe mucho de tener problemas y todas las temporadas todos los ciclistas creo que atraviesan momentos complicados. Pero es que este año, ya lo hablamos, en el Giro de Italia mismo, cuando era tan superior y no tenía rivales y parecía que lo que estaba haciendo era porque era Pogacar y no había nadie más en la carrera, ya empezamos a decir aquello de, oye, ¿y si Pogacar está subiendo mejor que nunca? ¿Y si Pogacar está haciendo puertos a un nivel que no le habíamos visto hasta ahora? Y sí, pues la realidad es que ahora que termina la temporada, ahora que ha sido su última carrera del año, yo creo que Pogacar este año, no sé qué piensas tú, Albert, en 2024, ha alcanzado una versión mucho mejor de lo que era el propio Pogacar y eso es increíble. O sea, es el mejor Pogacar de la historia y seguramente sea ahora mismo el mejor ciclista a nivel deportivo de la historia. O sea, no ha habido nadie que esté tan fuerte como Pogacar ha estado en esta temporada. O sea, nadie, ni Merch, ni nadie. O sea, nadie ha llegado a ese nivel. Lógicamente, los que han estado viviendo en otra época no han tenido las facilidades para llegar, ¿no? A poder explotar el cuerpo a ese nivel. Pero la performance que hace Pogacar esta temporada es única. O sea, con el tiempo seguramente llegará alguien y la mejorará, o a lo mejor él mismo es capaz de mejorar. Pero a nivel de rendimiento no se le puede poner ningún pero porque ha sido capaz de hacer cosas como lo de Lombardía, de arrancar y que no tengas miedo a jugarte 40 y pico kilómetros con dos subidas que te quedan por delante a un ritmo alto porque sabes que ese ritmo no lo va a mantener nadie por detrás. O sea, eso es una superioridad que no existe eso en el deporte entre los mejores. O sea, lo que ha conseguido hacer eso entre los mejores… Porque ya no es que digan, no, lo ha hecho porque, mira, en el giro el que estaba ahí era Tiberi o Ben O'Connor. ¿Vale? Y luego… Pero no, no, es que lo ha hecho ante Vingegaard, ante Renko, ante Roglic… Sí, sí, ante Van Der Poel, sí, sí, que sí, que sí, que se lo ha hecho a gente de muchísimo nivel. Yo sobre todo me quedo con eso, ¿eh? Con… O sea, yo jamás, jamás, pero obviamente esto sí que hablo desde la época que yo he vivido, no desde la época… No desde la totalidad del mundo del ciclismo porque siempre hablar en ranos generales a veces es un poco complicado, ¿no? Pero yo nunca he visto un ciclista de enero a octubre como Pogacar. O sea, es que el ejemplo, por ejemplo, de ciclista que compitía todo el año para nosotros era Valverde, que es verdad. O sea, Valverde competía todo el año. Pero claro, es que Pogacar no es que compita todo el año, es que Pogacar es el mejor todo el año. O sea, no entiende de picos de forma, por ejemplo, y eso es una barbaridad, tío. Es que no hay… Que en el resto habría que verlo, insisto, que hoy estamos hablando mucho de Pogacar porque es el que lo ha hecho, ¿no? Pero yo creo que el resto también está en un nivel muy parecido en cuanto a competitividad a lo largo de todo el año, que esto ha cambiado en el mundo del ciclismo. Pero los días que no ha ganado, que han sido Miran-Sanremo, ya os acordáis lo que pasó, es decir, él decide a qué se corre y es Van der Poel el que seca o no seca o como queráis aquella historia para que Philips engane el sprint y acaba en el podio, incluso sprintando. Sanremo es un recorrido que se le resiste y que sabe que se le va a resistir y que tiene ahí la espinta de poder ganarlo. Y lo otro es Canadá. Fuera de ahí, todo lo que ha corrido lo ha ganado. Obviamente hay etapas que no gana, ¿no? Pero hasta en el Tour y en el Giro gana seis etapas en cada una. Seis de las 21 etapas del Giro, seis de las 21 etapas del Tour de Francia. Yo por eso os hablo de algo irrepetible. O sea, porque a nivel lógico tiene que aparecer, pues eso, un Vingegaard con una temporada normal, un Evenepoel a más, un Van der Poel que quiera no sé qué, un Van Aert que venga con hambre, que ya sé que tienen que ser grandes nombres, algún chaval joven que emerja y que aparezca y que esté ahí. Por eso os hablo de que para mí es algo irrepetible, porque en el ciclismo, como todo avanza a tanta velocidad, es muy difícil mantener lo que ha hecho esta temporada. Y esta temporada es como que Pogac ha dado un salto o dos saltos hacia adelante de lo que era él y el resto han tenido una temporada no muy buena. Entonces como que se han alineado un poco ahí las dos historias, ¿no? Sí, sí. Esto siempre cambia. O sea, ahora lo vemos todo clarísimamente que Pogac va a dominar el ciclismo durante 50 años así, arrasando todo, pero mañana te cambia todo. Ojalá que no sea por una caída o por una enfermedad o por cualquier cosa así, sino que sea porque hay alguien que demuestra más nivel o simplemente que Pogac, pues oye, al final su cuerpo puede pagar esta temporada que está haciendo el año que viene. Totalmente. Puede que este esfuerzo, ya no tanto en días y demás, sino en tensión, en, ¿sabes? En, joder, al final llevar tu cuerpo tan al límite durante todos estos días tan así, igual el año que viene, lo típico de, hostia, pues no sé qué me pasa, que no puedo hacer lo mismo que hacía el año pasado. Pues ya está, pues eso abrirá más el… Eso, o sea, yo creo que hay que disfrutar de eso, de que llegue Lombardía y el tipo pegue un palo y digas, hostia, es que ya no lo van a coger. Para mí eso es algo que hay que disfrutar de ello. Sí, yo creo que yo… Y si el año que viene pasa, pues también. Es que, no, no, bueno, lo que pasa es que habrá que ver el contexto, ¿no? Que para mí es muy importante el contexto, pero lo ponía el otro día en Twitter, ¿no? A toda esta queja que está habiendo y a todo este como sentimiento pesimista, ¿no? De, bueno, ya está, no hay diversión, el ciclismo se ha acabado y tal y cual. Yo creo que la memoria es muy cortopracista y hace falta mucho contexto para entender las cosas. Estamos ante la peor temporada después de la mejor temporada de Bisma. Que Bisma la temporada pasada ganó todas las grandes vueltas. Que Bisma la temporada pasada pudo regalar la vuelta a Sepkus. Que sí, que se lo ganó porque estaba ahí delante y lo que queráis. Pero que pudieron tomar una decisión de que el ciclista ganaba una carrera porque eran tremendamente superiores. Entonces, esta temporada ha sido el peor año de Bisma. Que es el equipo hasta ahora el antagonista, digamos, de Tadip Pogacar en todo, ¿no? A lo largo de toda la temporada. Pogacar también ha cambiado su calendario de una forma en la que ha ido a un giro de Italia en la que por nombre era claramente superior. Y eso hay que ver si sucede la temporada que viene. Porque si la temporada que viene decide correr tour y vuelta, lo más seguro es que en tour y vuelta mínimo de entrada se vaya a encontrar con más nivel de lo que se ha encontrado, por ejemplo, este año en el giro. ¿Y por qué lo digo? Lo digo pensando en que Bing Egar pueda hacer tour y vuelta, en que Rocklitz pueda hacer tour y vuelta, en que Remco, a ver qué calendario se plantea, pero a lo mejor pueda hacer tour y vuelta. Es decir, todo depende. Hay mucho contexto, ¿no? Y se nos olvida muy pronto datos tan fríos como que eso, como que Pogacar llevaba dos años sin poder ganar el tour y ahora parece que no hay nadie que le pueda abatir. Bueno, pues antes también parecía que Bing Egar no le iba a ganar nadie el tour, ¿no? Y este año se ha dado la coincidencia de la caída y tal y la lesión y no sé cuántos. Esto cambia todos los años, todos los años. Pero la realidad es eso. Yo creo que necesitamos un poco el paso del tiempo para valorar cómo corresponde el que esta generación haya hecho normal lo extraordinario, ¿no? Que ya hemos visto solos en Flandes, solos en Stradivianque, solos en Paris-Roubaix, solos en Lieja, solos en Lombardía, solos que no sé cómo se pueden contar, los de Cataluña, los del Giro, los del Tour, los de Bing Egar en Tierra del Atlántico esta misma temporada. O sea, es una locura, tío. Es una barbaridad todo lo que ha pasado esta temporada, no solo bajo el sello de Tadej Pogacar. Y eso es lo que creo que tenemos que tener en cuenta. Y yo creo que muchos de los que tenéis ese sentimiento como de final, de hostia, ya está, este tío no lo va a ganar nadie, esto se vuelve aburrido, estáis cayendo en el error de no valorar lo extraordinario que es ganar de esta forma. O sea, no valorar lo diferente que es esto a cómo era la época del tren de Sky. Pero aquí ya en las clásicas. ¿Sabes? Sí, sí. A ver, es que… Sí, obviamente Tom Bonen hacía solos. Yo no te digo que no los hicieran, Branda. Esto ha pasado toda la vida. Es decir, aquí no ha inventado nadie el ciclismo ni la rueda. Tú, que esto es más viejo que el… El ciclismo gana, el que llega en solitario gana. Entonces hay muchas… Esto… Pero que convivan tantos ciclistas que corran de esta forma, yo, en lo que yo he vivido, insisto, en lo que yo he vivido, yo esto no lo había visto. No, no, claro. En lo que yo he vivido, para que todos tenéis recuerdo de otra época que era mejor, estupendo. Siempre el tiempo pasado fue mejor, esto es lo que hay, esto va inherente al ser humano. Pero yo no he vivido nunca que haya tantos ciclistas queriendo correr de esta forma y en distintas carreras y en distintos momentos. No lo he vivido en mi vida, en mi vida. El debate este, que me da muchísima pereza, el de si… Que esto es aburrido, esto es malo para el ciclismo, no sé qué. Bueno, o sea, lógicamente no tiene ningún sentido, no tiene pie ni cabeza. Lo único que yo puedo entender que una persona diga, joder, pues a mí me parece más emocionante, imagínate lo que pasó por detrás si hubiese sido por la victoria, o sea, quitando a Renko. O sea, lo que pasó entre Chicones, Ivakov, Enric… Dices, imagínate que están jugándose la victoria, que pega el palo, que tal, que lo cogen, que no lo cogen. A ver, es emocionante en el sentido de que tienes esa incertidumbre de qué va a pasar. Con Pogacar, desde que ataca sabes que va a ganar, a no ser que se caiga. Entonces, pierdes ese punto de la incertidumbre. Yo creo que ahí cometemos un error. Es disfrutar… Lo ponen en el chat y es el Giro de Italia, tío. El Giro de Italia de las temporadas pasadas. Hay que acordarse de eso. Claro, claro. Sí, sí, ¿no? Hay que acordarse de eso, aquí hemos debatido mucho. El Giro de Italia, cuando hemos estado aquí en los cafés, el Giro de Italia ha tenido unas críticas terribles. Ha costado mucho crear contenido en torno al Giro de Italia. Estábamos aquí en los cafés y no éramos la gente que estamos hoy aquí hablando de Lombardía. Ya os lo digo yo, ni por asomo. Entonces, estás allí y este año el Giro de Italia ha tenido mucho más interés. ¿Por qué? Porque estaba David Pogacar. Y eso es una realidad. Y el que no quiera ver eso, se está tapando los ojos ante la realidad. Hemos tenido dos Giros de Italia los últimos años, no este año 2024. Que este año 2024 os puede haber parecido aburrido por otro motivo. Pero 2023, 2022, el Giro de Italia eran carreras muy amarrateguis, en las que muy pocas cosas pasaban. En los que el Giro de Carapaz, Hindley y Landa hubo la friolera de dos, tres ataques. Dos, tres ataques en todo un Giro de Italia. Es que, David, si al final esto es, es como ponerte una serie de HBO, World Back Empire, The Wire, Soprano, que te sientas, te pones un whisky y te lo gozas. Porque es en plan, tienes que solo disfrutar. No es estar todo el rato, están pasando cosas todo el rato, explosiones, rápido ya, acaba el capítulo, empieza otro porque duran 20 minutos y te dan… No, 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 es disfrutar. Solo tienes que disfrutar de una obra de arte que tienes ante tus ojos. Eso es lo que hace Pogacar, es otro tipo de disfrute. Es un disfrute que no va mejor con estos tiempos, ¿no? Porque necesitábamos que estén en contraataque, venga, contraataque, le pillan, le cogen, sigue, venga, ahora vuelven a estar juntos, ahora atacan. Para mí al revés, ¿eh? Para mí al revés. Yo creo que es un debate complicado. Precisamente, o sea, yo creo que la gente no es justa en el debate precisamente por eso. ¿Sabes? Porque lo contrario a esto, o lo que hemos visto siempre, lo contrario a esto, la igualdad, no… O sea, vale, la emoción por saber quién gana al final… No es igualdad lo que quiere la gente. Es que ese es el engaño, no es igualdad. O sea, aunque digan, no, es que si no estuviese Pogacar sería más divertido, habría más igualdad. No, pero no queréis eso. O sea, no queréis que haya más igualdad, los que criticáis a lo que está pasando aquí. Lo que queréis es que haya ataques y haya diversión todo el rato, pero no igualdad. O sea, queréis que haya batalla. Claro, o sea, lo que todos queremos es que haya 10 Pogacars, pero como eso es imposible, como eso es el ideal, pues es difícil. Pero yo creo que aquí… O sea, me refiero. Todos… Decidme en el chat más uno, como hacen los streamers. Y ahora os voy a decir que ha puesto Osuna, por cierto, ahí un mensaje que ha dicho Osuna, que ya hay que hacer ahora el sorteo partido de los Mayots. O sea, hemos hecho sold out de los jerseys de campeón del mundo en un solo día. Y eso es gracias a Pogacar. O sea, es decir, Santini, en cuanto a datos, para que os hagáis una idea, pues… Grande Pumuk, gracias por el Prime. Que alguien ha visto… O sea, ¿os parecen los tours de Francia de Pogacar y de Vingegaard? Si queréis quitamos el de esta temporada porque ha estado más desigual, pero los dos últimos, por ejemplo, ¿no? O los tres últimos. ¿Os han parecido los mejores tours de Francia que habéis visto vosotros? ¿Qué tenéis recuerdo de haber visto vosotros? Más uno si es que sí y si no, pues no pongáis nada. No, pues sí, lógicamente… O sea, me refiero… ¿Por qué? ¿Por qué de ese recuerdo? Porque hay un Pogacar y hay un Vingegaard. Y hay un Pogacar y un Vingegaard al mismo nivel. Y se están pegando de palos dos tíos muy superiores. Tal cual. Y este año te parece que es una mierda porque uno de los dos ha caído. Ya, bueno, lo entiendo. Pero es que es así, ¿no? Es así. Claro, es… Mejor es los de Contador. Bueno, obviamente también el recuerdo de la infancia siempre… Por ejemplo, yo los de Contador los guardo así como con un recuerdo muy bonito y estaban muy peleados. Y también había pelea… Sí, sí. O sea, lo que aquí al final lo importante es que se peleen los mejores. Claro. Si se pelean los que no son los mejores no es tan divertido. Ya está, pero es así, es el deporte, es así. Sí, no es lo mismo verte un partido de fútbol entre los dos mejores equipos del mundo que verte un partido de fútbol entre dos equipos buenos de media tabla. Pues sí. A lo mejor es superdivertido. Acaban 5-4. ¡Qué guay! Claro, pero mira, Miquel, ese es el argumento. Me parece perfecto. O sea, esa es la pregunta que me vale. ¿Pero qué preferís? ¿Que gane Pogacar-Flandes yendo solo a 50 de meta o el duelo con Van der Poel? ¿Correcto? Obviamente todo el mundo va a preferir el duelo con Van der Poel. Pero lo que no puedes hacer es criticar a Pogacar. Eso no hace que esto sea aburrido. Me explico, Miquel. O sea, sí obvio que todos preferiríamos que hubiese 6 Pogacars y que todo el año hubiera 6 tíos, igual que Pogacar, que se estuvieran pegando de enero a octubre en cada maldita carrera. ¿Sabes? Pero eso no hace que se tenga que criticar a Pogacar porque esté llevando a esto. Ya sé que no estés criticando a Pogacar. Hay que estés criticando no a Pogacar en sí persona, sino la superioridad y todo esto. Sí, sí, lo entiendo. Es un debate estéril totalmente. No tiene ningún sentido. O sea, es que Paco 3-14 ahí en su casa diga, joder, esto a mí me divierte más otra cosa. Vale, pues ya está, que no pasa nada. Paco 3-14 tiene su opinión y punto. O sea, pero es que no es una cosa debatible si esto tiene que ser así o no. O sea, no hay una… O sea, simplemente hay un tipo que es superior a todos y ha ganado esta temporada a todo el mundo. Ya está. O sea, es que eso es lo único que importa. O sea, no puedes debatir si esto es bueno o si es malo. No, o sea, es simplemente que en el ciclismo gana y va más rápido que los demás. Y ahí esta temporada ha habido un tío que ha ido mucho más rápido que todos los demás y nadie ha podido ponerle sombra en ningún momento. Pues ya está. O sea, es que ante eso no puedes hacer nada. Es que esto… El ciclismo a veces son más matemáticas de lo que parece. No, no, no. Sí, es que ya está. Yo por eso lo digo, eh. Yo sin más, eh. No tiene más debate esto. Que creo que es una barbaridad esto y es una temporada para mí irrepetible y por eso os lo digo mucho, ¿no? O sea, que creo que hay que valorarlo en el sentido de que lo que estamos viviendo, o sea, que vamos a poder presumir de que hemos vivido la temporada 2024 de Pogacar. Y hablo de la temporada 2024 porque seguramente se va a hablar de muchas cosas de Pogacar. O sea, vamos a recordar muchas cosas de la carrera deportiva de Pogacar, pero yo estoy seguro de que la temporada 2024 quedará como una de estas temporadas que, de ahora en adelante, si es que hay alguien que se acerca en algún momento a soñar con poder igualar esta temporada, sea el propio Pogacar o sea otro ciclista, yo creo que este año 2024 se va a recordar, ¿no? Como la perfección de doblar Giro Tour, desbloquear, digamos, ese doblete que estaba bloqueado desde Pantani, ganar dos monumentos y ganar el Mundial, ¿no? Es decir, yo creo que esto es un hito a superar ahora en la historia del ciclismo y eso ya lo firme a Pogacar y ya está. Y ya está, y ya está. Y Branda, te estoy leyendo, no te estoy haciendo de menos, pero… Bueno, es que no sé ni qué contestarte, tío, sinceramente. Es que no sé ni qué contestarte, tío. No sé ni qué contestarte. O sea, no, no, no… O sea, te diría que dejes de vivir enfadado con el mundo. Es lo único que te diría, tío. ¿Que Pogacar pueda estar dopado? Supongo que yo no puedo poner la mano en el fuego porque Pogacar no esté dopado. Igual que tú, estás cometiendo un delito acusando a alguien de dopaje. Entonces, sí, hablas del equipo, de que todo el mundo anda en el equipo y no sé qué. Si has puesto 700 mensajes, es que no sé cuántas has puesto. Has puesto un montón de cosas, la verdad, tío. Si es que estás poniendo todo el rato mensajes, pero no te estoy leyendo siempre criticando a Lua, eh. De Machín y no sé qué y tal y no sé cuántos. O sea, ¿de qué estás queriendo hablar? Estoy mintiendo. Vale, a ver, Branda. Paramos el café por ti solo. A ver, muy bien. Puse lo contrario. ¿Qué estás queriendo decir, Branda? Como me siento con la escuela, eh. Sí, es que… A ver, ¿qué estás… Voy a leer los mensajes que has puesto. A ver. Mejor compara a Lua, eh, con el Manchester City. Solo hemos visto siempre Flandes… Que los equipos estados hacen daño al deporte. Ya, tío, pero ¿y Pogacar qué culpa tiene de eso, tío? ¿No? O sea, ¿qué culpa tiene Pogacar de correr en el UAE, tío? O sea, porque te he leído mil veces que pongas que lo haga fuera del UAE. Yo no sé en qué punto… No sé en qué punto crees que Pogacar no ganaría igual fuera del UAE. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. No lo entiendo. O sea, si para ti el problema es que Pogacar corre en UAE y que por correr en UAE es tan superior… Hostia, me parece ya una fumada terrible eso, eh. Lo que entiendo es que acaparan recursos humanos, tecnológicos y mejoran también su rendimiento. No, pero es que eso es así. Bueno, claro. O sea, eso tiene que ser así. Sí, sí, claro. Sí, sí, eso sí. Eso sí. Eso sí, ya. Sí, obviamente, claro. Si le pones a correr con una bicicleta de la época de D-Merx, a lo mejor no es capaz de ganar. Claro, ya, ya. Sí. No. O sea, quiero decir, al final los mejores corredores tienen que tener la mejor tecnología, ya sea médica, eh… Hostia, pero yo no creo que UAE haya bloqueado ninguna carrera blanda, eh. La verdad, eh. O sea, podemos hablar de que tienen un equipo muy bestia y tal y cual y no sé cuántos y que no te haga gracia que en el equipo conviva mucha gente y yo eso sí que… Eso sí que te lo compro. O sea, el hecho de que haya una limitación presupuestaria y todo esto, eso sí que te lo compro. Pero ponen a su equipo a toda hostia y cuando ataca a Pogacar el pelotón va muerto. Ya, bueno, pero el cambio de ritmo… O sea, bueno, pero es que eso es un super equipo. Eso es lo que hay. Les ha costado años tener un equipo así, eh. Claro, pero eso… Recordarse de los equipos que ha llevado Pogacar en los últimos… Pero me refiero que Pogacar… O sea, que dudar de que Pogacar podría hacer esto sin ese equipo, también me parece un poco easy, demasiado flojo, ¿no? O sea, yo creo que Pogacar podría perfectamente hacer esto sin el equipo que tiene, ¿no? O sea, no, no. Bueno, tendría más difícil, lógicamente, al final… Obviamente sería mucho más complicado. Obviamente igual no hubiera hecho esta temporada. Obviamente igual no hubiera ganado seis etapas en cada gran vuelta. Claro que sí, sí, obviamente eso sí, ¿no? Pero… Pero tú imagínate que ayer le… Blanda, Blanda, Aido. Que ayer, o sea, ayer no, el sábado en Lombardía pues no tiene ese equipo para controlar como controla. Pues oye, esa fuga de 20 le hubiese puesto muchos más problemas. Claro. Le hubiese hecho tener que atacar, a lo mejor igual, en el mismo sitio, pero la fuga hubiese coronado la Colma y su hermano. Y hubiese tenido que hacer la subida a tope, luego seguir a tope, o sea, no puede regularse, para intentar cogerlo, lo coge, dejarlo… Pero escuchadme, que vale, que sí, eso es un escenario, pero que escuchad, que este tío ha ido a correr Flandes sin nadie. Que sí, que sí, pero que… El tío ha ido a Flandes, estaba en Van Der Poel, estaba a Bisma, con Van Ayer y con un equipazo a la cabeza y el tío ha ido a Flandes y ha dicho chavales, que yo me quiero medir con estos dos. Y cómo hacía Pogacar, cómo no tenía un equipo que iba solo por ahí, que va solo, que hemos criticado más veces, que va solo por ahí por el pelotón porque los compañeros no van con él. El tío coge y te dice espera, que yo voy a atacar a 70 de meta y así no hay problemas, así no hay… Como yo no llevo a nadie, que tampoco lleven a nadie ellos. Y venga, pa'lante. O sea, que es decir que… Claro, claro. Pero sí, que tener un buen equipo ayuda, pero eso en todo, o sea… En cualquier deporte. O sea, no es lo mismo tener un jugador estrella solo que tener a cinco. Sí, sí. Y al mejor del mundo. Sí, sí. O sea, lógicamente es mejor tener a cinco y el mejor del mundo que a uno solo. Sí, sí. O sea, yo estoy de acuerdo en el hecho de que se tenga que limitar presupuestariamente a que esto suceda y ya sabéis que esa es mi opinión y yo estoy 100% en todo esto, pero que pensar… O sea, rollo de la superioridad de Pogacar pensar a que es porque el UAE es un equipo muy superior, creo que son cosas muy diferentes. Creo que son muy diferentes. Además, equipos como UAE hay un montón. Sí. Otra cosa es que… Que tengan dinero por castigo y tal, lo único que no tienen al mejor del mundo y no han podido construir un proyecto en torno al mejor del mundo. Mira, Bahrein, por ejemplo. Bahrein no es el equipo que sea muy diferente de UAE. Incluso ha sido más equipo, mejor equipo que UAE durante mucho tiempo. Pero bueno, si tú tienes al mejor del mundo y el otro no, pues al final es más fácil construir un proyecto. Yo, por ejemplo, aquí he defendido que… Yo he defendido aquí que Bisma, el primer tour que le ganan a Pogacar, se lo ganan por equipo, no por talento individual de Winger. Yo aquí eso lo he defendido, o sea… No sé, sin más, sin más, sin más. Además, es que yo creo que la superioridad que ha tenido en estas carreras, en una carrera de un día, como puede ser Lombardía, aún puede haber alguna sorpresa. Pero en una vuelta de tres semanas, este año, es que si hubiese habido… O sea, si hubiese corrido la vuelta, hubiese sido igual. Es que era imposible pararle en tres semanas a este tío. O sea, porque es que si no te cogía un día un minuto, te cogía otro día 30, otro día 2, un día 5… O sea, era imposible. Pero que yo creo que para todo esto… Por salir un poco de la figura de Pogacar y hablar si queréis un poco del resto de Lombardía y tal. Yo, de verdad, creo que para todo este tipo de pensamientos y toda esta gente que hoy veáis el café en YouTube o aquí, que estéis un poco más desde este lado catastrofista o tremendista, yo de verdad, solamente recordaros la velocidad con la que pasa el tiempo en el ciclismo, lo rápido que cambian las cosas, lo rápido que nos olvidamos de las cosas hoy en día. Entonces, para mí, lo que ha hecho Pogacar este año roza la perfección absoluta, algo que es muy difícil de alcanzar en el mundo del ciclismo, de no tener ningún problema, todos los días estar al máximo del rendimiento. Obviamente, Pogacar todos los años ha competido de enero a octubre, todas las temporadas, porque Pogacar ha sido así desde el principio, o sea, lo hemos comprado así desde el día uno y unas veces le ha salido que ha arrasado mucho, otras veces que ha arrasado un poco menos, pero lo de esta temporada es consecuencia de que él ha alcanzado la perfección absoluta o casi lo ha conseguido y el resto han tenido una temporada más complicada. Entonces, es una mezcla de los dos conceptos, algo que para mí es irrepetible en 2025, por eso lo repito, porque yo creo que todo esto, o sea, que Pogacar vaya a estar delante, va a estar delante, o sea, no me entendáis, ahora vais a pensar que Pogacar va a ser el séptimo en cada carrera, no Pogacar va a estar delante, pero que habrá otros contextos en otras carreras, en otros momentos en los que haya pelea, ¿sabes? Y cuando haya pelea, ganará o no ganará, pero habrá pelea y veréis que va a haber pelea, que no es que va a ganar con la gorra, ¿sabéis lo que digo? Y si es capaz de repetir una temporada así, pues, joder, es que, ¿qué vas a hacer? Es que si sigue siendo tan superior a todo el mundo, pues es que es el corredor que merece conseguirlo, vamos. También es verdad, también es verdad. No parece que, no, el año que viene tiene que ser más emocionante la temporada, si no, el ciclismo se va a convertir en una mierda, coño, es que no sé, o sea, estamos, después de vivir una lombardía que fue, de nuevo, una exhibición épica y monstruosa de Pogacar, parece que estemos aquí que sea el funeral. Sí, claro, claro, eso es lo que a mí me, eso es, y por cerrar este tema y hablar del resto de nombres, que quiero que hablemos del resto de nombres, eso es lo que a mí me da pena, porque había mucha gente, que yo por eso el otro día en Twitter puse un tuit un poco más incendiario, que sabéis que Twitter siempre con el texto da para ser un poco más incendiario, pero yo lo que puse básicamente es que os esperamos aquí, o sea, cafés seguirá habiendo, ojalá, bueno, en el caso de Albert no lo sé, porque tiene un trauma vital un poco grande con lo de seguir trabajando, pero cafés seguirá habiendo cuando la época de Pogacar pase, porque la época de Pogacar pasará, como han pasado todas las épocas en el mundo del ciclismo, es decir, es que a esto estamos acostumbrados, entonces cuando vuelva esa época en la que no se corra como Pogacar, que ojalá no deje de correrse así nunca, pero puede que pueda pasar, porque lo hemos visto, pues aquí estaremos, y los que decís que el ciclismo será mejor entonces, pues de verdad que creo que no sé si os compro el argumento, no sé si os compro el argumento. Es que creo que el debate de si es más divertido o no, yo qué sé, este debate así que digo que no sirve para nada, es un debate que se puede tener, pero rollo como la quinta o la sexta cosa que te sale al pensar en la temporada de Pogacar, ¿no? O sea, para mí sí, para mí sí. Todo, o sea, yo qué sé, te sale antes el debate de Pogacar ha hecho la mejor temporada de la historia o no, si Eddie Merce es mejor que Pogacar, si Pogacar podrá igualar el palmarés de Eddie Merce en algún momento, si lo que está haciendo es comparable a lo que hacían Copi, Bartali, Binda, si va a conseguir los cinco monumentos, las tres grandes, los cinco monumentos, que, pues eso, si es la mayor exhibición física de un deportista, ciclista en la historia, no sé, o sea, hay como muchos debates antes, ¿no? Que el debate de es aburrido lo que hace Pogacar, hombre, pues creo que es un debate que es algo que se puede hablar, ¿no? Como el hecho de, bueno, pues venga, a ver, ¿qué es más divertido? Venó con Ortiveri y Landa, por decir otro nombre, pegándose palos en la vuelta o Pogacar en solitario, bueno, pues venga, pues lo debatimos, a mí me gusta esto, a mí lo otro, pero que no es el debate. Pero, si es que es a lo que te voy, de verdad, si es que, o sea, yo creo que es mejor Pogacar este año que el de la temporada pasada, pero que Pogacar la temporada que viene no va a dejar de estar delante y de ganar 20 carreras, o sea, es decir, que eso no va a pasar, o sea, que va a estar ahí delante, que yo creo que lo que va a cambiar o por lo que lo considero irrepetible es porque lo ha hecho con una facilidad y con una superioridad sobre el resto, que es lo que le ha hecho alcanzar prácticamente la perfección, ¿sabéis lo que os digo? Entonces, que es lógico, si es que Pogacar lleva desde 2019 que apareció en el ciclismo siendo un animal. Obviamente, en el 2019 no tenía el palmares que tiene ahora ni corría como corre ahora y ha cambiado mucho desde entonces, ¿no? Pero, pero sí, podía haberlo hecho en 2023, pero por ejemplo, en 2023, bueno, es un, es un easy también, ¿no? como todo, ¿no? Pero si llega el Tour sin haber tenido la lesión no sabemos qué hubiera pasado con el duelo con Vingegaard, por ejemplo, no sabemos si hubiera estado igualado o no o tal o no sé cuántos. Entonces, ya simplemente habiendo el duelo igualado de la temporada pasada ya la perspectiva de la gente cambia. Entonces, por eso digo que la mentalidad es muy cortoplacista en este sentido, ¿sabes? Que hay que esperar y ya está. Y que esto lleva pasando más tiempo, o sea, que parece que este año hayáis descubierto algunos a Pogacar. O sea, que Pogacar lleva sin fallar, o sea, para nosotros ha sido el mejor ciclista del mundo haya perdido el Tour o no haya perdido el Tour y eso solo lo puede conseguir alguien como Tavi Pogacar porque en cualquier otro caso el ciclista que gane el Tour sería indiscutiblemente el mejor ciclista del año. Pero Pogacar ha hecho tanto a lo largo de la temporada que sin ganar el Tour para nosotros será el mejor ciclista del mundo. que es así de loco, es así de loco. Tal cual, tal cual, y joder, pues es que, bueno, ya si podemos hacer un día el esto de recordar, ¿no? Un poco como ha sido la temporada de Pogacar, o sea, lo que ha ido haciendo, o sea, pero es que ha sido divertidísimo todo lo que ha hecho. Y para mí lo de la, insisto, la Lombardía de este sábado fue divertida, o sea, no sé, creo que fue una carrera bonita incluso cuando ataca a Pogacar y se va, y se planteó un inicio complicado para UAE, o sea, creo que hubo más carrera de la que parece que sea el resumen de ataca a Pogacar a 48 y se va y gana, hasta que pasa eso y después de que pase eso hay otras batallas, ¿no? Como era la de, primero, o sea, cada plano de Pogacar en solitario, coronándola con Maíz Urbano, por ejemplo, con todo el público, con el arco iris y tal, para mí eso, a mí eso me llena ver eso, pero aparte, todo lo que iba pasando por detrás y, o sea, cómo llegaron de uno en uno, sí, creo que fue una carrera más divertida de lo que esconde el que parezca que Pogacar haya destruido la carrera y sea aburrida, no, pero, o sea, yo creo que fue una carrera divertida y como digo, el planteamiento que hicieron los equipos, que esto es algo que ha conseguido Pogacar también, de, oye, pues Daniel Felipe Martínez a lo mejor podía haberse esperado, en otra edición conseguir un top 10 si se hubiese, dice, bueno, pues estoy ahí, aguanto tal y puedo conseguir el top 10 y de repente se meten en la fuga, gente como, pues eso, la gente del Giro, gente que ha hecho podios y que ha ganado grandes vueltas estaban delante. Sí, sí, es que eso no, eso no se consigue, o sea, eso no se hacía antes. Eso es Pogacar, claro, claro, eso es porque dices, como sé que, como sé que no le voy a ganar en el uno contra uno, pues voy delante, si se le complica la carrera, pues igual me sale la flauta y me la juego tal, o si, eso, pues si conseguimos ponerle en apuros al equipo, si tiene un problema, un pinchazo, una historia, una caída o algo y tiene que remontar, nosotros ya estamos delante, es que eso lo ha conseguido Pogacar y a mí me gustó, o sea, como se planteó la carrera, creo que fue de la mejor forma que se podía hacer quitando que atacase en Renko a 150 de meta, era la única cosa diferente que podía haber pasado para intentar luchar contra Pogacar. Sí, yo creo que por empezar a hablar un poco del resto, lo que habla de la, de ese nivel de perfección que ha alcanzado Pogacar esta temporada a nivel físico, es básicamente el que consigue meterle tres minutos y cuatro minutos a Renko y al grupo, digamos, al grupo perseguidor y a Renko en solitario, que eso para mí es una barbaridad porque es lo que os digo, ahí es donde siento que Pogacar deportivamente este año ha sido superior, no, en el, no solo es que haga un ataque al que no se pueda responder, sino que es capaz de, en esa distancia, aunque tú seas el que va persiguiendo, él tiene el hambre, la ambición y la, no sé ni cómo llamarlo, la fortaleza mental de aguantar a un ritmo que es muy superior al que tú vas a poder aguantar, que eso mentalmente tiene que ser un esfuerzo muy complicado de conseguir, porque en el llano le estaba metiendo tiempo a un campeón del mundo de crono como Renko, que Renko en la zona de una vez pasada del descenso y antes de la última subida es un terreno en el que Renko puede rodar igual mejor que Pogacar, pero es que no había más. Yo, porque os he dicho antes la clave esta, hablando deportivamente de lo que pasó al resto, yo creo que tiene mucho que ver con que Pogacar les lleva a una zona tan límite que a la gente la acaba reventando y yo creo que es un poco lo que pasó ayer, el sábado, vamos. Creo que todos, todos acabaron reventando, por eso. Algunos más, yo creo que sobre todo Enric y Van Elbelt en ese momento en el que no se entendían con Renko los relevos, los no relevos, que Renko les pedía que pasaran y no pasaban y tal, yo creo que ahí creo que Enric y Van Elbelt pasaron de su límite, creo que los dos reventaron ahí y Renko que es obviamente buenísimo, entiende que en el descenso, pues mira, que aquí no se me están entendiendo, me voy para adelante en el descenso y a ver qué pasa y en ese irse para adelante en el descenso pues consigue la ventaja y consigue hacer segundo. Pero yo creo que es la carrera que yo me imaginé y que os dije, o sea, yo creía que para la gente que andaba superior lo que tenían que hacer era intentar responder a Pogacar hasta donde se pudiera y que eso a lo mejor te llevase a ser segundo. La cosa es que Enric y Van Elbelt que fueron los que siguieron a Evenepoel pasaron de su límite, la verdad. Claro. Pasaron de su límite. Yo, de Renko, o sea, creo que lógicamente lo tapa todo lo que hizo Pogacar, pero lo que hizo Renko es sorprendente que consigiese hacer esa distancia, que dejase a todo el mundo también en la subida, o sea, joder, es un tipo que todavía tiene que mejorar muchísimo en la subida y en su objetivo para... Yo creo que este año eso lo puede tachar de la lista. No, pero tiene que mejorar, o sea, que tenga que mejorar, sí, pero el hecho de... Por ejemplo, para mí, la duda que yo tenía con Renko en la montaña este año, yo creo que ya él lo puede dar por... Obviamente, después del tour ya lo podía dar por sentado, pero yo creo que eso lo puede dar por acabado. O sea, yo creo que ya está. Obviamente, estar al nivel de Pogacar para mí sigue siendo un imposible, pero creo que ni para Renko ni para nadie esta temporada 2024, pero que no estés al nivel de Pogacar no puede ser nunca una crítica, no por no igualar al mejor ciclista hablando de la mejor temporada de la historia, claro, no estás a su nivel, eres un maula. No, claro, esto es lo que se ha hecho muchas veces con otra gente y no me apetece. Entonces, yo creo que la temporada de Benepoel es extraordinaria. Yo ya sentía que Benepoel no iba a venir ni de palo a que le pintasen la cara y a venir de paseo a Lombardía, así que me pareció que lo hizo perfecto y creo que aprovechó muy bien, la verdad. Creo que Renko sí que tiene ese hambre de cruzar la frontera del riesgo porque yo creo que cruzó la frontera del riesgo y se notó porque yo creo que luego en Sanfermo de la batalla iba 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 tostadete. O sea, yo creo que hizo el esfuerzo en la subida de su hermano y en el descenso más el falso llano que iba el tío pegando mucho y luego se le hizo largo pero bueno, lógico, lógico y normal. Bueno, él iba todo el tiempo pensando en hacer segundo, o sea, en ningún momento pensó en pillar a Pogacar. Lo único que bueno, pues si está segundo y hay algún problema. Sí, entre sí y no. Entre sí y no. O sea, yo creo que sí que Renko hay un punto en el que es como que sabe que Pogacar va a ser muy superior, o sea, es decir, él en su fuero interno seguro estaría pensando que no le iban a coger pero yo creo que cruzó la frontera del riesgo por intentarlo. ¿Sabes? Porque no se me vaya más. ¿Sabes lo que te digo? Esa es mi sensación. Yo vi un poco las declaraciones y eso que cuando atacó él puso su ritmo y cuando le dijeron que tenía 30 segundos que empezó a mirar a hacer el segundo puesto que era lo más alto que podía hacer. Eso dijo él en las declaraciones. Pero no sé, me da la sensación de que, pero que no, o sea, no por nada, simplemente que es la lógica. Digo, no es conformismo, como decía antes, es la lógica. O sea, si tú no puedes alcanzar a Pogacar, ahora, es más fácil que lo alcance el que está segundo que el que está tercero. Sí, pero yo creo que sí tenía más ritmo que Enrique y que Vanelvet, te estoy convencido. Entonces yo creo que Renko también lleva muy mal lo de que le rakané en relevos. Eso no le apetece ni un segundo porque enseguida se empieza a poner muy nervioso. Entonces yo creo que hizo bien en, mira, yo corono, que sé que cuando corono llevo a la gente al límite que les llevo con el gancho que van a respirar y en el momento en el que ellos van a respirar, pego un par de pedaladas aquí y si me he visto y si me voy ya está. Se veía claro que le iba a pegar un palo en cualquier momento y mira, pues lo que él quería era, hay una cosa que con Renko que este año se ha visto tanto en el Tour como por ejemplo en Lombardía y tal, que como no quiere precipitarse, o sea, prefiere hacer segundo ahora y saber en qué tiene que mejorar para poder hacer primero que jugársela como un loco y decir, salgo aquí al ritmo de Pogacar y me revienta, va, otra vez, venga, en el Tour, en el tal y hacer, que le van reventando y… Tampoco se le plantea otro escenario de carrera, pero bueno. Yo creo que él quiere coger confianza y veremos en los años siguientes si él consigue mejorar. Ese es el debate que mantuvimos en el Tour varias veces tú y yo, ¿no? ¿Tú crees que sí puede llegar a mejorar hasta llegar a ese nivel? A mí me parece que es un salto jodido, 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 la verdad. Por como veo a Pogacar, pero bueno. Yo creo que Renko le puede ganar a Vingegaard y a Pogacar un Tour. Ahora, no va a ser el dominador de los Tours. Eso es lo que yo veo un poco más complicado, pero bueno. No lo sabremos, ¿no? A ver qué pasa en 2025. Y yo creo que lo de Enric, que leo ahí a Immanuel que dice que fue vergonzoso y tal, yo creo que a Enric, con Enric volvió a pasar algo que ha pasado en muchas ocasiones y es que yo creo que os transmite o nos transmite mayor facilidad de la que lleva. Yo no creo que, o sea, ¿cómo expreso esto? No creo que ningún ciclista del planeta y mira que Enric puede pecar de no tener ese, ese cruzar la frontera del riesgo que tiene Renko es posible que Enric no lo tenga, en eso estoy de acuerdo con vosotros. Pero bueno, es que yo creo que solo tienen los grandes campeones, pero yo creo que no hay ningún escenario, ningún escenario en el que Enric llega a Sibacov, ataca, llega a Chicone y ataca y si Enric está bien, Enric no, intenta aunque sea seguir esos movimientos, no os digo ni atacar, pero creo que si en el punto de que no puede, yo es que creo que iba tieso. O sea, intenta sprintar, de hecho, atacar en la última recta para ver si hace puesto, pero yo creo que iba tieso. La verdad, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que ahí detrás se equivocaron, que te puedes equivocar cuando tienes menos fuerza de la que te gustaría, pero se equivocaron en no intentar aguantar la parte del llano lo más cerca posible de Renko o incluso cogerlo y a ver, es que hubiese salvado ahí la posibilidad. La bajada de Enric también, es que hay que tenerlo en cuenta. No, claro, en el caso, eso tiene que trabajar. La bajada, mira que Renko no es el mejor bajador del universo, pero bueno, lo ha mejorado, pero no, y Van Elbeld iba tiesísimo, tiesísimo. Yo creo que a lo mejor si hubiesen colaborado con Renko, Renko hubiese mantenido el grupo, no sé, pero bueno, al final son decisiones que se toman, dices, no quiero darle relevos a este, pues voy a reventar como un sapo y luego me va a pegar el palo y me va a ganar y luego me va a ganar también el otro. Pero claro, también el no colaborar hace que por detrás estén más cerca y que pueda pasar lo que pasó de que lleguen por detrás y online. pero bueno, tampoco te creas, o sea, yo creo que esto también hay que, por lo menos mi modo de ver, acaban llegando Johnny Zagirre y Chicone, pero el resto no llegan, y hubo un momento en el que iban Lennert, sí, bueno, Siwakov llega antes, pero bueno, que en el momento en el que iban Van Elbeld que te transmitía en cámara era Pogacar va volando, Remco va medio tostadete, estos van fundidos del todo y por detrás les va a llegar el grupo porque van reventados. Claro. No les llega el grupo, les llega Chicone porque Chicone viene de pegar un palo y de subir a todo lo que da Sanfermo de la batalla y John lo mismo, que se tiraría para abajo también en Sanfermo de la batalla como un loco y llegó a entrar, o sea, que quiero decir que tampoco es que lo hiciesen tan, 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 tan horrible. Entonces, yo no compro tanto ese argumento, y Manuel, puede que tengas razón, pero no lo compro tanto, el de que por no ponerse de acuerdo les virlaron el podio no lo compro tanto, porque creo que es como pensar que voluntariamente Enric y Van Elbel decidieron no pelear por el podio y yo creo que muchas veces pensamos que tienen que, o sea, que como que deciden no hacerlo, ¿sabes? Que puede ser que Enric se estuviera guardando algo para un escenario tan, no sé qué, pero es que si Enric no atacó, no hizo nada, ni responder ataques, no os digo atacar en primera persona, en Sanfermo de la batalla para mí es que no había más, literal, o sea, no había más. O sea, yo ni Zaguirre hace cuarto, es que no hay más, o sea… Sí, a ver, no se veía el mejor Enric seguro, eh, ya está, o sea, no hay más. Sí, da la sensación eso de que hubo momentos en los que dices, hostia, colabora, macho, que es que os habéis ido, habéis hecho intentar hacer el máximo hueco posible y tal, pero bueno, pues si no tienes patas, es más fácil que dudes haciendo esas cosas, o sea, Enric siempre ha sido muy de, si no tengo las piernas perfectas, no, no, no tiene la confianza, para hacerlo. en la subida, porque luego, mmm, sabes lo que tiene. a eso es lo que, lo que me refiero yo, que en la subida, pues da la sensación, da la sensación, a lo mejor luego, te enseña él sus números y dice, mira, iba al límite por encima de seis minutos y iba, iba, sabía que si daba un poco más, me pasa hasta el, Cristo por detrás en, en, en patinete, pero que da la sensación eso, hostia, de gastar esa bala que, que hace falta mejor para luego, pero tú, la gastas ahora, consigues coronar con Renko o casi, si no, pues oye, no pasa nada, pero intenta coronar con Renko porque Renko es el, es el tren que te va a llevar al podio, sin, sin eso no vas a llegar y luego, pues si te tienes que pelear con Van Edvel por hacer el tercero, pues, pues mira, pues que gane, que es tu más fuerte. Eso es lo que dice, por ejemplo, Labrador, esa es la otra forma, claro, yo eso es lo que os digo que Enric no hace, pero no lo hace aquí ni lo va a hacer nunca, que dice, haber intentado que Benepoel no se fuera tan fácil justo en el momento de coronar y llegar hasta donde tus piernas te permitan, pero claro, Enric no es ese tipo de ciclista. O sea, Enric eso no se le puede pedir porque Enric eso no lo hace nunca. Remco eso lo va a hacer, porque Remco es que es otro… Sí, pero lo hace hasta cierto nivel porque él mismo, Remco, no hace eso con Pogacar. Sí, bueno. O sea, cada uno en su sitio, ¿no? Que es eso, que sí, que a Enric pedirle que esté con Remco es injusto, pero dada la situación de la carrera, de cómo se estaba dando, si hubiesen conseguido estar ahí, hubiesen tenido muchas posibilidades de conseguir el podio, que también hubiesen podido reventar como sapos y les pasan por detrás y a lo mejor en vez de pasarle dos, le pasan ocho también. Yo también os digo una cosa, si somos sinceros y honestos con Remco, si Enric, por ejemplo, hace todo lo posible para intentar seguir a Remco y tal en el descenso y no sé qué, sprintando y tal, que le va a llevar con el gancho, luego en los kilómetros esos de Falso Llano hasta Sanfermo de la batalla, Remco se va a poner a sus vatios normalizados el tío en el llano y a Enric, cada pedalada, le va a ir sangrando el pulmón derecho. ¿Sabes lo que te digo? Que también luego hay que pensar que está bien pedir, pero que… Sí, pero ahí era clave que si hubiesen podido ir los tres y hubiesen podido ir a relevo los tres y tal, pues hubiese sido… Seguramente Remco se hubiese cabreado con ellos porque hubiesen racaneado todo, pero también ahí es verdad que había que racanearle. O sea, en ese momento si hubiese pasado eso era para racanearle un poquito. O sea, decir, hostia, porque si no nos va a reventar este hombre. Pero bueno, no se dio, no se dio y ya sea por patas, por decisión y tal. Verdad que la imagen, pues como siempre, la de él, la de Van Edvel, fue de dos ciclistas de no, no, tú eres Remco, tira tú, no te pienso dar un relevo. Por eso siempre queda feo. Pero bueno, tampoco va a matar a nadie. Sí, y yo creo que también en el momento en el que se va en Eterna Bromesa, yo creo que no… Yo creo que ni Enric ni Van Edvel estaban como muy enteros y tampoco pensaban que se fuese a ir. ¿Sabes lo que te digo? O sea, igual si les preguntas ahora lo hubieran cambiado. Yo creo que también, por lo que sabemos, Enric estaba bastante enfadado después de la carrera. como que estaba un poco frustrado con el resultado. quizás Enric en ese momento sabía que tenía que haber seguido a la rueda de Remco. y luego no sales porque piensas que va a pasar Van El. Yo qué sé, tío. Lo que sea y se les fue. Y se les fue. Y se les fue. Pero que fue un momento raro ese momento por el hecho de que llegaron juntos a coronar y le dejan marchar justo en el descenso, pero también es lo que os digo, que yo también creo que ahí Remco tiene una superioridad y que la aprovechó a su favor. O sea, estoy hablando bien de Remco en ese sentido porque yo creo que Remco les hace coronar. O sea, Remco acelera para coronar a todo lo que da y el tío no para. Y tú cuando coronas instintivamente vas a respirar. Y cuando respiras y el otro sigue igual tú has dicho venga va que quedan veo la pancarta allá arriba que quedan 20 metros pego tres chepazos y llego, pego tres chepazos y llego y ves que el otro en el momento en el que coronas sigue el tío te mete otro sprint y dices hostias a ese ya no llego, ¿sabes? No, no. O sea, ese momento es el... Ahí es donde se hace daño. Cualquiera que vaya en bici lo puede vivir en sus propias carnes. No hace falta ser Remco en los par días. Cuando coronas y aceleran te cagas en la hostia porque tú estás poniendo las piernas para llegar y dices venga aguanto la rueda, aguanto la rueda, aguanto la rueda y llegas y quieres respirar ese momento y te siguen manteniendo el ritmo y te aceleran y ahí es cuando ya tú no tienes posibilidad de respuesta y es joder es mítico sitio para atacar en las carreras. O sea que sí, cuántas carreras nos han ganado en el falso llano. Lo que hubiera pasado en el falso llano. Tú imagínate que sufren, 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 se pegan a la rueda, el descenso lo hacen, sprintando que iba a Remco después de cada curva. Tú sprintas después de cada curva, llegas a los 10 kilómetros de falso llano y ves el mundo arder, y ves el mundo arder. Pero bueno. Está dejando más duelo en las piernas. Pero sí, a ver, que es como todo, pues tenían que haber estado más atentos y no dejar escapar a Remco ni un metro ahí porque era el tren que les llevaba al podio. Pero bueno. No, no pudieron, ya está, tampoco tiene más. O sea, yo para mí, quiero decir, o sea, lo de los relevos os lo compro porque la imagen es fea objetivamente. Yo puse eso, que no íbamos a subir a Benépol a la Enriqueta nunca, me parece a mí, porque no estaba muy contento. No, no. Pero, pero, pero es así. O sea, yo creo que no había más. Además, es que le saca, es que me lo he puesto ahora, digo, a ver si he visto otra cosa yo. Es eso, le saca un poquito cuando coronan y ya se queda en Benépol y Enriq mirándose. Sí, en paralelo. Y ya se les va. Se les va. Porque Enriq está tirando, se gira, le dice a Benépol, pasa, el otro dice, sí, voy, pasa, se quita, están así. y no van, yo creo que iban, iban, no van a tope. Ya está, iban con lo que iban y ya está. Que apareció Giulio Chicone, cosa que me pareció una buena noticia, la verdad, porque esa temporada, pues mira, estaba un poquito más desaparecido Chicone, ¿no? Que la temporada pasada, pero apareció ahí dando batalla, como siempre, pasando el ataque al final y consiguió abrir un pequeño hueco que le llevó al podio de Lombardía, así que buen resultado para él, para terminar la temporada, muy buen resultado de Joni Zagirre, la verdad que una de las cosas que más me ha sorprendido de la carrera, porque Joni Zagirre esta temporada tampoco ha tenido una temporada sencilla en cuanto a resultados y en cuanto a rendimiento y muy bien ayer. Es un tío que, estas carreras largas, cuando hace así como frío, que no tiene, que tampoco es que hiciese, no cayó ningún tormentón así espectacular ni nada de esto, ¿no? Pero bueno, este tipo de carreras, con Canadá, que también estuvo bien por eso, carreras largas de desnivel, con los descensos, no sé qué, Jon ahí, la verdad que el tío tiene una capacidad de correr muy buena. Me sorprendió Sivakov hasta un nivel bestia, porque después de haber sido el que hace el lanzamiento de Pogacar, el tío todavía va penando, o sea, yo cada vez que enfocaba a Sivakov pensaba que se estaba cortando y resulta que como venía en solitario era que había soltado al grupo de atrás y que estaba llegando delante, o sea, es una locura. Creo que Van El Belt ha hecho un temporadón también, o sea, creo que es una realidad ya. Van El Belt está aquí para pelear por grandes cosas en 2025, la verdad. Y luego, bueno, pues en el grupito estaba Ruy Adrià, que creo que todos lo esperábamos, ¿no? O sea, yo creo que es su sitio, básicamente. Yo pensaba, en muchos momentos dije, si el grupo llega, estaba pensando siempre, digo, va, como llegue el grupo de atrás, cojan a Enric y a Van El Belt y haya un sprint, si se pueden agarrarar ahí en San Fermo la batalla, tiene Ruyé una muy buena oportunidad, ¿no? Aún se mete en el podio, ¿no? Sí, pero bueno, al final no llegaron a contactar, pero bueno, creo que el grupo en el que está, con Poules, Godú y tal, es, o sea, sigue siendo un carrerón, en caso de Ruyé, el mejor de bola, que ya eso dice mucho, en todo este final de año ha sido el mejor, ¿no? Se baja Rocklich y que Ruyadria sea el que haga el mejor resultado, pues eso también son galones para el año que viene, ¿no? En el banquillo, cuando te estés cambiando ahí en el vestuario, ahora en Navidad, en la concentración, pues eso son chapitas, ahí que pesan, y poco más, Nairo, estoy diciendo que Nairo volvió a estar delante, la verdad que en Italia Nairo ha estado un poquito mejor, se ha ido encontrando, se ha ido encontrando mejor, decimos sexto, buen resultado, la verdad, no es broma, obviamente el mejor Nairo, no creo que vaya a ser ya nunca, pero no se ha dejado ir, Nairo, después de una temporada en la que ha tenido también ahí sus contratiempos y que la vuelta no le ha salido del todo bien y tal, no se ha dejado ir y eso para mí es bueno, para mí es bueno. Sí, bueno, estás hablando ya de gente que está como muy lejos en la carrera. Sí, pero bueno, pero al final los nombres que están por delante de Nairo son, ¿sabes? O sea, son la gente que está metida en la pomada, porque Pelizzari también llegan a algún momento y revientan, es más venida de la fuga, bien, ¿no? Sí, sí, bien, bien, Nairo, que todavía no se ha dicho si renueva o no, en teoría sí, pero no se ha oficializado, ¿no? Sí, pero no se ha oficializado. Yo creo que van a hacer la típica, el post este de renovaciones que han hecho otros años de sacar todas las renovaciones de golpe y todo esto. Es la sensación. Pero, pero bueno, poco más, nada que añadir, ¿no? Eso que la fuga que hubo es que era de un nivel brutal, o sea… Sí, igual mención que lo de Sandro Meuris, ¿no? Que desde la fuga consiga ser décimo Sandro Meuris, se ha pegado varios solos este año, guapos también, Es un resultadazo, pero eso, que estaban en la fuga de los que acabaron delante, Kelderman, Vermaer, que molar, Daniel Felipe Martínez, Eddie Dambal, es que flipas, Tronson, que también ha hecho muy buena temporada, Eine, Bernard, Van Sevenand, es que la fuga era de muchísimo nivel. por eso, por eso que, hostias. O Horis también estuvo en la fuga. Pasa que reventó pronto, ¿no? No era gravel, entonces reventó pronto. Por cierto, al lado de esto, y quizá mañana le damos un poco más de vuelta, quizá mañana lo hablamos un poco más, porque hoy era día como para centrarse bastante en Tadeo, que te veo, está toda esta polémica con Pitcock, que claro, aquí le dimos como que iba a ser uno de los favoritos a Lombardía, o iba a ser uno de los nombres de Ineos, y está el tema Pitcock un poco medio raro, medio raro. Él mismo puso en Instagram, que iba a ir y que no lo llevaron, entonces eso como que desató un poco la locura, y todas las noticias o todo lo que se está publicando, va un poco al hilo de que igual tenemos caso Pitcock, ¿no? A ver, no sé si caso Pitcock, el que hay es caso Ineos, que está el equipo pidiendo la hora. Pues bueno, pues esto es un ejemplo más de su... yo creo que de falta de coordinación y de que haya alguien que tome decisiones y tal, porque resulta que ni los directores deportivos sabían que no iba a correr, que esto es una cosa que vino de arriba, de arriba de quién y por qué. O sea, es como un poco todo raro. Hasta Jering Thomas dice yo no sabía nada, pero bueno, lógicamente esto es malo. Sí, es lo que puso Pitcock aquí en Instagram, para que lo sepáis. Fue bastante señor, ¿eh? En el post. Sí, señor, pero lo quiso poner. ¿Sabes? O sea, que no le critico, no le critico en absoluto, pero que como que fue el que destapó un poquito la manta, porque si Pitcock no dice nada, igual todos pensamos que Pitcock no iba a estar y tal, pero bueno, que él dice que después de un año turbulento, no sé qué, un final de año... ¿Cómo pone? Ah, vale, las cosas estaban mejorando después de un turbulento final de año y pone mañana soy deseleccionado para Lombardía. Estoy en gran forma... Estaba en el autobús y lo dicen, ¿eh? Estoy en gran forma y tenía muchas ganas de ello. Mucha suerte a los chicos, creo que la temporada baja empieza pronto, gracias a todo el mundo por el apoyo, incluso en los momentos malos, ¿no? Así que... Bueno, ¿qué puso Kiato? Sí, Kiato puso un tuit también. I'm not fucking living de lo de... de lo de Wall Street. Sí, porque sabéis que esto ya lo comentamos en su momento, que había una noticia, que no es rumor, noticia que situaba a Pitcock en Q365. Entonces, bueno, pues nada. Esto habrá que seguirlo un poco... Habrá que seguirlo un poco, porque hay caso. Algo está pasando en Ineos, es obvio. Algo está pasando en Ineos, es obvio. Pero que el hecho de que Pitcock vaya a correr Lombardía y no termine corriendo Lombardía... No sé, es raro, es raro, es raro. De hecho, Benji le pone aquí que suena como que a alguien le han castigado por dejar el equipo. Bueno, si fuese por eso, veremos, ¿no? O sea, tiene pinta de que es algo de... Tiene que ser... O sea, es algo extradeportivo, 100%. Sí, si es una decisión así, tiene que ser que... O le quieren vender, por así decirlo, en plan de... Sí, pero si lo quieres vender... Forzar la situación para que se vaya. Ya. O él está forzando la situación para irse y dicen, sí, pues ahora te quedas sin Lombardía. Ya, ya. Por eso os digo, que tiene pinta de que va a ser un poco de... Capítulo que iremos leyendo estos días, que va a ser un poco el culebrón. Mira, el año pasado tuvimos el culebrón with the ProEx, pues creo que este año el culebrón va a ser un poco... un poco Pitcock y en general Ineos, la verdad. Sí. Y me... Y me preocupa un poco también pensando en... En Carlos porque... Ostras, ¿cómo tiene que estar mentalmente Carlos? No sé cómo... Porque, a ver, al final también está por ahí Manol, tal, no sé qué. Bueno, puedes hacer un poco de bloque, ¿no? Pero la realidad es que el momento en el que toma la decisión, creo que todos con los ojos cerrados hubiésemos tomado la misma decisión que Carlos y la caída en picado de Ineos está siendo cuanto menos sorprendente, porque os recuerdo que además Carlos firmó por largo tiempo con... Bueno, la verdad que no sé hasta cuándo, pero... ¿qué fueron? ¿5 años? El 28 por lo menos o así. O sea, hasta el 27. 27. Tres años. No lo sé. No lo sé. A lo mejor resulta que Movistar no era tan mala elección. A ver, no sé hasta qué punto todo esto le puede afectar a Carlos porque es verdad que el rendimiento de esta temporada de Ineos ha sido bastante flojo. Entonces, algo, desde luego, que te tiene que afectar. Sí, o sea, te afecta seguro porque es el... No tienes un contexto favorable a que todo vaya bien y hay compañeros que seguramente no tienen la motivación que tienen que tener, él tampoco. Encuentras... O sea, eso sí, o sea, mal. O sea, si la organización está mal, pues es que no va a ir bien las cosas. Sí, sí, sí. Y cuando algo no funciona del todo bien, los problemas se hacen más grandes y si hay líos de las concentraciones, de no sé qué, si ahora viene uno y te dice, no, pues mira, tú no vas a correr aquí porque me cabreo, porque tal, o sea, todo eso es un contexto en el que nadie quiere estar y en el ciclismo, aunque parezca que no, esto no es un vestuario como en el fútbol en el que si el vestuario se rompe se va toda la mierda, también hay mucha necesidad de que todos realmente en la misma dirección y en niños no hay dirección. Y están poniéndolo en el chat y es toda la verdad. los superequipos tienen este super problema y es que en el momento en el que las cosas no van hay salarios, hay contratos, hay rendimientos, hay ciclistas que cobran un pastizal que cuando la cosa fluye va de maravilla, pero que cuando las cosas no fluyen pues, pues, oye, que Pitco que está cobrando cuatro kilos, oye, que es que a Bernal que lo hemos renovado hasta el 26 y que Bernal no gana ninguna carrera y que es que cobra seis veces más que no sé quién. Y es que eso son problemas, siempre son problemas. Entonces, pues, veremos. Veremos. Yo creo que claramente no hay un orden y una dirección como la que tiene que tener un equipo así y eso, pues, está afectando a todos. Y no me deja de sorprender, os lo digo en serio, porque no es que haya habido, o sea, me refiero, a nivel de gente que trabaja en el equipo, tampoco es que yo tenga un vínculo con Ineos enorme y no tengo tanta información dentro de Ineos que os pueda contar, la verdad que no tengo tanto trato con ese equipo, pero a nivel de gente que trabaja en el equipo sí que sabemos qué hace arriba la cabeza y tal, que si el fútbol, que si no sé qué, que si no sé cuál, que si… Vale, todo esto bien, eso seguro que influye en algo, pero tiene que haber algo más dentro que no sabemos porque la gente que trabaja en el equipo no es gente tan diferente a la que ha trabajado en los últimos años, ¿sabes lo que te digo? No, no, así lo que falla es la dirección. O sea, el tener un un director que te diga lo que tienes que hacer y que todos tengan unos objetivos y remen en la misma dirección. Si es que lo que… No es los profesionales que hay, porque los profesionales que hay son los mismos. Claro, claro, pues eso te digo. El problema es que… Los profesionales, no sé, o sea, igual hay… El tema es que… Igual han cambiado algunos o tal, o siempre, pero bueno, pero que… Hablamos de directores deportivos, de gente de… todo lo que tiene entorno, digamos, Ineos, sigue siendo en teoría lo mismo. Se han ido gente importante como Ellingworth, como… Pero claro, pero Ellingworth vino de Bahrein, ¿no? ¿Es este? O sea, Ellingworth se fue de Ineos, bueno, de Sky, se fue a Bahrein. Claro, pero dura un año o algo así, creo, ¿no? Sí, se fue a Bahrein con un súper contratazo y tal, y Braithford se puso malo y le llamó y le dijo, por favor, vuelve, porque pasó una enfermedad a Braithford, y dijo, vuelve, porque… Ya son dos años, creo, dos temporadas. Te necesitamos, entonces, volvió perdiendo muchísimo dinero por el contrato que tenía, que fue cuando firmó y estaba McLaren en Bahrein, que McLaren puso mucho dinero y de hecho creó, la estructura de Bahrein buena la creó el Ineos World, o sea, todo el, la forma de trabajar de esa forma británica y tal, la trajo él y la siguieron, estuvieron manteniéndola un tiempo después, no sé si ahora seguirán manteniendo, pues ya, por ejemplo, hablando con Aritz alguna vez que estaba él allí, nos lo contó, que estuvieron, ya se ha ido, pero bueno, seguimos trabajando, nos dejó eso, luego ya en Lidl Trek no sé si Aritz se lo ha llevado, ¿no? Y sí, sí, o sea, pero volvió y ahora se ha ido otra vez, porque ha dicho, esto se está hundiendo y se ha ido él, se ha ido Dinham, el de rendimiento y tal, saber lo que hacen el resto a nivel de nutricionistas y tal, pero todo pinta que eso, ya, desbandada, ya, pero por eso os digo que me preocupa un poco porque no sé hasta qué punto va a ser desbandada, ¿sabes? O sea, no sé, no sé, supongo que estos días iremos sabiendo cosas o no sé si las iremos sabiendo o no, pero supongo que si nada cambia o si todo sigue igual, pues así seguiremos en 2025, es que lo de Luke Rowe por ejemplo también es un... Es raro, por ejemplo, pero lo de Pitbull para mí sería el extremo. A ver, es que igual tampoco. Una más. Sería una más. Sería una más. Sí, sí. Una más. Es que eso, desbandada como tal, claro, es que hay que ver hasta dónde termina toda esta historia, pero bueno, está pasando algo, niños, y lo tenéis que saber, ya lo sabéis de sobra, pero bueno, que sepáis que ha pasado eso con Pitbull también alrededor de Lombardía y ya está. Y veremos en dónde termina toda esta historia, veremos a ver si sale alguna noticia, si sale alguien a hablar, si no, si se puede preguntar, si no. Yo le pregunté en su momento a Imanol y Imanol me dijo que no sabía y que no quería saber. Así que, bueno, no sé, veremos. De hecho, hay gente del staff que no saben qué está pasando. O sea, es que no es... Pero es que es lógico. Que no es que Imanol te estuviese engañando. Es que es lógico. Es que pinta raro. No pinta nada lógico. ¿Sabes lo que te digo? Entiendo que no lo sepan, pero bueno. Bueno, familia, para cerrar, sorteito, sorteito de la buena gente de Santini. A ver, se cierra. Último sorteo del año. Bueno, no creo que haya más, la verdad. No tengo en mente de hacer más, así que supongo que será el último del año. Sorteito fino. Estamos sorteando los Mayots de la Vuelta 24 gracias a la buenísima gente y la maravillosísima gente de Santini. ¿Vale? Van a salir cuatro ganadores. El orden es el que he puesto en Instagram, ¿vale? Para que no haya todo ese tipo de problemas que no entendáis todos antes de que salgan los nombres y antes de saber quiénes son. El primero ganará la roja, el segundo ganará el verde, el tercero ganará el Mayot de la montaña y el cuarto ganará el Mayot blanco. ¿Vale? Ese es el orden de los ganadores. Cuatro nombres diferentes. Roglic, ¿no? Groves, Roglic, Groves, Bain y Esquelmose. ¿Vale? Así que ese es el orden. Cuatro ganadores. Me pondré en contacto con todos ellos por Instagram porque al final donde hacemos los sorteos es Instagram. Así que os escribiré a los cuatro que salgáis por Instagram, ¿vale? Para que sepáis que os ha tocado y me mandáis un email y ya la gente de Santini pues se pone en contacto con vosotros. Intentaré que de Santini estábamos un antes por ahí, no sé si siguen en el café, que lo agilicen porque sé que lo del tour todavía sigue empantanado. Estamos en octubre pero bueno, cosas de lo que tiene, ¿no? Ha ganado Pogacar el Mundial pues se le sale al curro es lo que tiene. Pero bueno. Vamos para allá. Esto es como la familia Colón. O sea, son todos los herederos del imperio de David. Yo esto le puedo dar a empezar, ¿no? Creo que esto funciona así, ¿no? Esto le da aquí a empezar y ya está, ¿no? Me parece. A ver. Sí, normalmente cuando le das a empezar empiezan las cosas. 479 finalistas de todos los comentarios de Instagram. 3, 2, 1. Estelvio Catenato arroba Estelvio Catenato se lleva el primero. Estelvio Catenato. Unai López barra baja 15, barra baja el segundo. López García, puede ser. Chomin Furbo, 1990, se lleva el tercero. El Furbo, a mí me gusta el Furbo. Y Ferran, Ferran alias 4, Ferran alias 4, se lleva el cuarto. Oye, pues enhorabuena, ¿eh? Hombre, bien, bien, bien. ¿Le ha tocado a alguien que esté en el chat o no? Porque las cuentas de Instagram obviamente no sé qué cuentas de Instagram tenéis ninguno, claro. Obviamente esto cambia, pero oye, Estelvio Catenato, buen nombre, alguien que le gusta el ciclismo, 100%. Y parece que ha tocado en el País Vasco, ¿no? Unai López y Chomin, por lo que sea, tiene pinta de que ha tocado en el País Vasco. Ferran puede ser de cualquier lado, Bueno, Ferran debería de ser valenciano, catalán, ¿no? O balear. No me toca por el tongo y porque no tengo Instagram. Pero aún así, tongo, ¿no? Sí, Estelvio Catenato es el que hizo la foto ayer en el Burgos, Unai López es el que estaba a mi izquierda, Ferran el de la derecha y Chomin el que estaba detrás sujetándolo al cubata. Chomin Barquero. Unai López, el 10 del rollo vallecano. Hostia, sería guapísimo, pero no creo que sea. Bueno, igual es la cuenta del futbolista, no creo, ¿no? No lo sé, es que no lo sé. Son todos territorios colindantes al Castillo de hoy. No lo toca a nadie que esté en el directo, de verdad. Joder. Es que esto de hacer los orteos en Instagram como abres a un montón de peña. Bueno, ya pondré, a ver si la gente en los comentarios de YouTube aparece. Que luego igual hay gente que lo ven resubido y lo ve ahí en YouTube. Bueno, pues me pongo en contacto con ellos, también os digo, ¿vale? Esto lo digo para que lo sepáis, para que sepáis que no hay ni trampa ni cartón en todo esto. Además de estos cuatro nombres, ¿vale? Tengo otros cuatro sustitutos. En caso de que alguno no conteste, iré a los sustitutos, pero siempre manteniendo el orden, ¿vale? Para que lo tengáis claro. Es decir, si cualquiera de estos no contestase, pues entraría un sustituto por Estelvio Catenato, entraría, o sea, me refiero, el sustituto número uno sería el primero en entrar en cualquiera de los que no contestase, ¿vale? Lo habéis entendido, ¿no? Sí, sí. Para que sepáis. No voy a decir los nombres de los sustitutos porque esto sería un lío terrible, pero bueno, que sepáis que también tengo una lista de sustitutos para que sea oficial el sorteo. No es que me lo he inventado yo, que nos cuesta nuestro dinero hacer esto, también os digo. Los primos segundos. Correcto. Son los primos primero y los primos segundos. Bueno, pues enhorabuena, Stelvio Catenato, Unai, Chomin Furbo, Ferran, grandes, gracias por participar en el sorteo, gracias a la buena gente de Santini por la maravillosa oportunidad. Unos regalitos ahí, Joder, muy buenos regalitos, muy buenos regalitos. Así que, así que nada, me voy a poner en contacto con ellos y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. ¿Pues nos vamos o qué? Pues sí, habrá que irse. Mañana amenazo con empezar peligrosamente a preparar la selección de nombres. Habrá que ver cómo avanza la actualidad. Habrá que ver cómo van los tiempos del mundo del ciclismo. Habrá que ver cómo van los timings. Yo creo que habrá que empezarla ya. Selección. Hay que empezar ya que cuanto antes la empecemos antes se acaba, David. Hay que tenerlo claro. Hay que hacer la selección. Así que lo primero será elegir el año pasado creo que hicimos 20, ¿no? Me parece. Era top 20, ¿no? Creo que hicimos. Entonces elegir los 20 nombres, ver que tenemos claro quiénes son los 20 nombres y a partir de ahí poco a poco en cada café ir eligiendo hacia arriba. Obviamente Tadej Pogachar creo que tiene este año un puesto bastante claro entonces la pelea va a estar más en el barro. Pero bueno. Top 100 este año. Me parece bien. ¿Hacemos top 100 este año? Sí, sí, sí. Top 100 ya comparando en plan de un séptimo puesto en la etapa de no sé dónde con un séptimo puesto en una etapa en Wanshee. Pero bueno. Si hacemos top 100 bueno, no vamos de aquí en la vida tú. Top 100 es durísimo. Top 100 es durísimo. Pero bueno, a ver qué pasa con las noticias. A ver, depende un poco también. O sea, vamos a ir viendo un poco cómo respirar la actualidad sobre todo por el caso este de Ineos y tal. Si sale algún tema gordo pues igual algún café en concreto hablando del tema de Ineos pues puede salir y demás. Pero si no, pues poco a poco elegimos los 20 hago las imágenes de los 20 para ir poco a poco haciéndolo y tal. O sea, que ya sabéis que hasta final de mes vamos a estar por aquí. O sea, que os vamos a hacer compañía estos días a pesar de que ya el ciclismo pues sí, empieza el tour de Wanshee mañana creo pero bueno. Ya creo que podemos echar la persena de cierre con Lombardía. La verdad. Así que... Tour de Wanshee. Fichajes. Podríamos hacer un día un café de repaso todos los fichajes por ejemplo. Igual podríamos hacerlo. Un poco de repasar que han fichado todos los equipos por tenerlo un poco claro. Yo creo que no ha salido nada así... ¿No? Este fin de semana no he visto así ningún fichaje... Los valencianos han fichado a Colón y poco más. ¿Te has enterado? ¿No te has enterado? Que habéis fichado a Colón. Sí. ¿Has enterado que hay un documental que han sacado que Colón era valenciano judío-sefardí? Hostias. Esto vale. O sea, te has visto el documental de verdad. Me amenazaste con esa mierda y lo hiciste de verdad. Sí, sí, sí. De hecho, lo he visto el documental. Hostias. Es del Genovés. Hay un pueblo en Valencia que de hecho es de donde son Aitor de G-Sport y tal. Se llama Genovés, ¿no? Colón no era Genovés, era del Genovés. Está ahí, está ahí. Colón comía la paellica, la roseta. Se ha sido una roseta. ¿Puedo hacer una pregunta? Igual es una cateta terrible, pero ¿esto por qué se ha sabido? Bueno, o sea, en el documental no te dicen… O sea, ¿qué han hecho? ¿Han investigado el hueso y saben que comió arroz? Hay un poco de controversia con el documental porque el científico que… El científico, ¿eh? Todo lo que han presentado no han presentado las pruebas de nada. O sea, simplemente han contado, ¿sabes? Dice titular. Colón era de Valencia. Pruebas. Era judío, judío de Valencia. Bueno. Colón, judío de Valencia. Pruebas. Judío escondido. Pruebas es otra cosa. Yo te digo que era de Valencia. Pruebas. Claro, claro. Pruebas es mucho pedir. Yo te digo que era de Valencia. Ahora tú. Sí, se supone que a finales de noviembre van a sacar el artículo, ¿vale? Porque eso al final tiene que ser… Lo lógico es que hacer un artículo científico y que se compare a par estas historias que hacen los científicos, ¿no? Pero de momento no han hecho. Pero bueno, la historia es que a través del ADN de los huesos que hay en Sevilla y el ADN también de lo que han conseguido extraer de su hijo que también está enterrado en Sevilla que sí que dicen ellos que se ha demostrado que era la primera cosa que tenían que demostrar era que los huesos que hay en Sevilla son los de Colón. Claro, no, no. Claro, claro. Si no, estamos jodidos de cojones. No, porque en República Dominicana hay unos huesos que decían en República Dominicana dicen que eran los huesos. Entonces, hay como… Se supone primero que han demostrado que los huesos que hay en Sevilla esa es la primera premisa que tenemos que creernos que es verdad que son los de Colón. Luego, que con ese poco pequeño ADN que han podido sacar de ahí han podido coger que sea el hijo. O sea, que el hijo se demuestra científicamente que es el que está ahí enterrado. Y a partir del ADN del hijo es donde han empezado a comparar a todos los supuestos sitios donde había nacido Colón y tal intentar buscar semejanzas con el ADN. Y han ido descartando en teoría pues todos menos la que dicen que es la teoría más probable que es que sea del Mediterráneo de la zona de Valencia. Entonces ya han empezado a sacar como una historia a través de eso. Pero como pruebas, pruebas de momento no se sabe. O sea, se supone que de ese ADN han podido inferir todo eso. Pero bueno, eso. Que Colón, valenciano, judío. Hostia puta, qué cosas, qué cosas. Está ahí la cosa. Grande Cristóbal, grande Cristóbal. Están ahí. Abrirán un buen museo en Valencia y ya está. Y ya está. Lo monetizarán y fuera. Si no tiene más. Si no tiene más. Si no tiene más. Están en ello. Al final, Colón… Dime. Esa ha sido una de las grandes noticias del fin de semana. La otra ha sido el cobete. Lo has visto. Pensaba que me ibas a decir otra vez algo de las peleas estas y digo ya te meto un mute que fue en tema y me lo confirmó. ¿Lo has visto el cobete o no? ¿Qué ha pasado con el cobete? A ver. Porque el cobete de SpaceX han conseguido recuperarlo y que aterrice, bueno no se dice aterrizar seguramente, pero que vuelva a la base. Lo has… ¿Cómo que no? ¿Lo has visto? ¿No has visto el vídeo? O sea, me refiero a cómo no se va a decir a aterrizar. Bueno, no sé, es que un cohete… No, no he visto el vídeo, la verdad. Pero… Elon Musk haciendo cosas de Elon Musk, ¿no? Sí, Elon Musk haciendo él pocas cosas dejando que gente que sabe mucho lo haga, imagino. Sí, supongo. Pero no, no, es muy épico, espérate que te enseño el cobete. Es muy épico, es muy épico. Que sí, que sí, escucha, que esto… Es que lo ves y te piensas que no es verdad. Mira, te lo pongo ahí. Es… Claro, de hecho no aterriza, claro, porque no toca el suelo. Amerizar sería en el agua, entonces es… Hostia, perdón. Sí, ha sonado el volumen y me he pegado un… ¿Esto se puede poner? Lo voy a mutear, por si acaso. Que sí, coño, que es un sonido de aplausos. ¿Pero es un cigarrillo? Es un cigarrillo, exactamente. Es el… O sea, son los huesos de Colón llegando a Valencia, ¿no? Eso es. Muy bien. Es el porro que te fumas tú cuando defiendes a algunos ciclistas en algunas situaciones. Mira, ahí está. Es el porro. Ahí está. Renko en el pool, ahí, quemando el motor porque le ha atacado Pogacar, ¿no? Básicamente, eso es un poco la situación, ¿no? Le ha atacado Pogacar y ha gripado motor, ¿no? Renko. Mira, es que es una cosa muy loca, ¿eh? Es purito. Es una cosa muy loca, tú. Esto es falso… O sea, ya está. O sea, me refiero, pueden decir lo que es falso seguro. Ya está. O sea, luego pueden decir lo que sea. O sea, es falso seguro. Es el típico vídeo que han puesto al revés, que sois gilipollas, coño, que es cuando despega y le han dado la vuelta al revés y parece que sois… Que es que sois… O sea, de verdad, necesitáis… O sea, os lo digo yo. Y los huesos de Colón, si me los ponen a mí delante, te digo mañana de dónde son. Pero esto es falso, es el vídeo puesto al revés. Ya te lo digo yo. Estela, ¿eh? Estela, porque es que… Parece como… O sea, es como antinatural, ¿sabes? Es la imagen. No te… No sé, no te da sensación de realidad porque es un cohete que mantiene el… O sea, no sé, es como antinatural el que se puede hacer. Es el fémur de Colón. No sé qué está pasando en Miquel ahí, pero has pasado un texto ahí que no tienes… Ese es el típico enlace de Google que… No, emoción engañada. Emoción engañada. Emoción engañada. ¿Se puede poner al revés? Bueno, se puede hacer así, ¿no? Así. Mira, ¿ves? Ahí lo ves. ¿Lo has visto? Clarísimo. ¿Pero os habéis dado cuenta? O sea, ¿lo ves? Es este vídeo. Es el del despegue. Pasa que te lo han puesto al revés. ¿No lo ves? Pa, despega. Claro, y te lo han puesto al revés y te dicen que lo aparcan. Es que está clara. Es que es así. O sea, te pueden decir mierda. Está clarísimo. Está clarísimo. O sea, queda bien el despegue. Hombre, tiene todo el sentido del mundo y ya está. No tiene más. Y Colón, como se descuide Colón. Colón era de Burgos, ya te lo digo yo, por lo menos. Bueno, pues es esto. No, de Burgos no salía, no había teoría en el documental. No, no, Colón de aquí no sería. Si es de Burgos, no sabría navegar. Está clarísimo. Aquí hay mar. O sea, que Colón tiene que ser de un sitio que haya barcos. Es que eso, eso es lo primero que han hecho. porque era un tío que navegaba. Tiene que haber barcos. Eso es todo lo que han pensado. Eso es todo lo que han pensado. Bueno, no así, pero la verdad que la mayoría de argumentos era, bueno, a ver, como escribía en español, no puede ser de Genova. Y bueno, y joder, que digan que era judío, también, si eso se llegase a poder demostrar que según el ADN que dicen que han podido saber, o sea, es como que a partir de ahí pueden decir que es judío, que eso, yo he leído ahí algunos reportajes que dicen que es imposible extraer eso. Pero que tampoco cambiaría nada de eso. Hombre, que fuese judío Colón en la época en la que estaban echando a los judíos de España y que él, o sea, que sería, a nivel histórico, sería importante, ¿sabes? No cambia nada, el mundo va a seguir siendo igual, pero, joder. Sería el primero que falsificaría el DNI, ya está, falsificaría el DNI y pondría que es de, pues eso. Claro. Han descubierto el DNI y han dicho, yo era, no, no, yo del Mediterráneo, a mí de Valencia, a mí qué coño. Pero sería como yo que esté. Como, por ejemplo, ¿sabes? Toda la historia se ha pensado, ¿no? El rey, el rey campechano, el rey ahí, salvó el 23F, el rey no sé qué. Claro, luego se ha sabido que no, que todo, que le gustan más los elefantes y las elefantes. Sí es que… Entonces, imagínate que eso no se hubiese descubierto, ¿no? Que dentro de 500 años dicen que el rey Juan Carlos era un tipo juguetón dentro de 500 años, por lo mismo con Colón. Vaya pirueta acaba de hacer tú comparar al rey con Colón, la madre que me parece. Vámonos. Venga, va. Venga, mañana nos vemos. Mañana nos vemos, mañana nos vemos. A ver qué pasa. No sé qué tiene que… O sea, ha sido la unión menos unión de la historia, tío. está mal. Totalmente, totalmente, vamos, perfecta. ¿Sabes qué le pasa a la Colón? Que Colón era de los que saludaba. Vámonos, un abrazo grande. Hasta mañana, Albert. Nos vemos mañana. Tú sabes que lo del dedo de Colón era otra cosa, ¿no? Sí, que saludaba. Venga. Piénsala, piénsala. Venga, tú. Colón haciendo la ruta de albacado ahí en sueca. Lleándola en sueca, tú. Hasta luego, hasta luego. Ale, venga, tira por ahí. Ale, chao, chao. No, no voy a meter más de más ya. O sea, demasiado off topic para mí. No quiero más, no quiero más. Suficiente tengo que saber qué color era valenciano ahora, pues ya está. Y que igual era judío. Pues, pues, me voy a vivir de una vida diferente después de tan importante conocimiento para mi día. que nos vemos. Aprovecho, si hay algún académico del cine en el chat, tengo un corto seleccionado a los Goya. Hostias. Hombre, ya no sé si sea mucho pedir, Pero, hombre, podemos hacer campaña a Faber Castell, eso es tope, eso es tope. O sea, tener un Goya en Apideporto, eso es histórico, porque obviamente todo lo que ganáis vosotros es parte de la comunidad, ¿no? Pero no sé si habrá algún académico del cine aquí en el chat, la verdad. Porque claro, eso no se puede votar de forma pública, así que estamos jodidos, si no hacemos una campaña. Pero bueno, tenemos un campeón del mundo y un posible Goya. Estamos bien. Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Que nos vemos mañana, familia, a las diez y media de la mañana. Gracias a todos por habernos pasado por el café, gracias a todos por haber estado aquí y que nada, que nos vemos estos días, que aunque la temporada ya esté, muy acabada, pues nosotros vamos a seguir aquí haciendo un poquito de contenido. Así que un abrazo enorme, ¿vale? Mil gracias por haber estado por ahí y nos vemos mañana. Chao, familia, descansad, pasadlo bien. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.